Estamos aquí con María Calderón, la responsable de exportación de la empresa Los Antonios. ¿Cuáles son las expectativas de Los Antonios para FIMA 2012? Pues en primer lugar consolidarnos como fabricantes de maquinaria para el movimiento de tierras, tanto nacional como internacionalmente. ¿Qué novedades presentan al salón? ¿Cuál es su producto estrella? Las dos máquinas que tenemos aquí expuestas, las dos, tanto la traía como la refinadora, son novedades este año, tenemos una refinadora de 7 metros, como novedad presentamos el doble tándem trasero y la doble apertura lateral. Y la traía con un nuevo diseño para un mejor aprovechamiento de la potencia del tractor y un nuevo brazo y un nuevo chasis, entre otras muchas cosas. ¿Cómo se presenta el año 2012 para su empresa? ¿Qué objetivos a corto plazo tiene? ¿Exportación, consolidación? Hombre, pues de momento tenemos muy buenas expectativas porque como nuestros productos todos van en referencia a la agricultura y de momento es lo que mejor está funcionando hasta ahora. ¿Qué aporta para su empresa tener la presencia en Internet y redes sociales? Pues un mayor conocimiento de nuestra empresa a nivel mundial y la verdad que estamos muy contentos con los programas de internalización de la empresa y dinamización de la web. ¿Cómo ve el futuro del sector? Hombre, pues lo vemos un poco complicado, pero yo creo que trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora podemos mejorar. Vale, muchas gracias María. A ti.